Suéltate ese pelito castaño, mami, ¿qué te cuesta? Por ti mato, cruzo cuadros, mami, muevo América Chupa la paleta, todita completa, mi nena Dame a probar un poquito, te juro, no me clavo Dame un polvo, bendito, yo le bajo al poblado Mami, estoy en meda, yo déjalo del pasado Pa' ti tengo millones, diamantes, un rol Dame a probar un poquito, te juro, no me clavo Dame un polvo, bendito, yo le bajo al poblado Mami, estoy en meda, yo déjalo del pasado Pa' ti tengo millones, diamantes, un rol Maluma, baby, yo Me gusta mi gatita Melibus Emborracha y me la llevo en el Sidú Baby, what you wanna do? Tos amigas me dijeron que eres tú La que monta el perreíto a poca luz Pero nasty, ey, tú eres tremenda nasty De paso siempre sales sin los panties Wow, exótica Tiene una racha histórica Siempre le mando las flores por Rappi Antes de que se haga tarde Chula, no te me acobardes Quiero que a solas me bailes Lo oscuro pegarte, qué rico darte Antes de que se haga tarde Chula, no te me acobardes Quiero que a solas me bailes Dame a probar un poquito, te juro, no me clavo Dame un polvo, bendito, yo le bajo al poblado Mami, estoy en meda, yo déjalo del pasado Pa' ti tengo millones, diamantes y un Rolex Che, chingando El Rappi lo tengo reventando Ando loco y tú bailando Mañana ya no hablamos Te guardo en mi contacto Te guardo en mi contacto Fuerza regida de Maluma, baby, pues Sonelo, sonelo En conexión de nuevo con México La USA, Colombia Desde Medallo pa'l mundo entero Mi bro, sí sabe horrible Los míos De ahí ¡Solado, monstruo, no! Los míos Te guardo en mi contacto Bale, que entrega de Maluma, religious No un caso La USA, Colombia Mañana ya no había La semana no había Seguir Bale, que la gente Seguir Y La You 유튜�